Amigos, mis amigos románticos, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Yo aquí con el gusto de poder saludarles en este lunes ya 3 de enero del año 2022. Nuevamente aquí de regreso con canciones bonitas, canciones románticas. Esta canción que estamos escuchando de fondo se llama Recordando Mamá con la Tropa Vallenata. Sin duda una canción con un bonito mensaje. Disfrutemos. Estamos en su canal de Polo Romántico. Incurable. Muy buenas noches. Los cantos salen del corazón. Cuando recuerdo a mi Madre Santa que hace tiempo partió. Mi madre hizo todo lo posible por darnos lo mejor. Ella se enfrentó a la vida sola y no le importó el dolor. Si mi Dios me permitiera poder visitarla, aunque sea un instante no más, para decirle a mi mamá, cuánto la amo Señor. Pero sé que es imposible y me duele aceptarlo, que mamá conmigo no está, que a mi lado ya no vendrá, como te extraño mamá. Cielo, tú que a diario la ves, dile que me sé que ya partió, ha dejado aquí en mi corazón y en mi alma un gran dolor. Cielo, haz tu nubes tío ver, mándalas como una bendición, que todos mis hermanos y yo recibimos con amor. Cielo, ay hombre, cuánto le extraño. Cielo, ay hombre, cuánto le extraño. Solamente con darme la vida agradecido le estoy. Me llevo en su vientre nueve meses, no le importó el dolor. Mi Dios sabe por qué hace las cosas, yo no reclamo, no. Tal vez le faltaba un angelito y a mi madre y amor. Solamente pido al cielo que le diga a ella Que sus hijos muy bien están Que sus nietos recordarán Todo ese grande amor Son tantas cosas mamita que quiero expresarte Pero en una sola diré Lo que siempre repetiré Muchas gracias mamá Cielo, tú que a diario la ves Dile que desde que ella partió Ha dejado aquí en mi corazón Y en mi alma un gran dolor Cielo, haz tus nubes tío ver Mándalas como una bendición Que todos mis hermanos y yo Recibimos con amor Cielo, ay hombre Cuánto le extraño Mándalas como una bendición Mándalas como una bendición